Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengan un excelente viernes. Pues como podemos ver, ahorita están los temas, están haciendo mucha polémica con respecto a este tema que saca de la iniciativa de Berta Carabeo, que también menciona a Ricardo Monreal. Ellos dos lanzan esta iniciativa de que reduzcan las comisiones bancarias. Yo no quiero defender a Ricardo Monreal, ¿no? Yo lo que quiero defender es que es una muy buena propuesta. ¿A quién de ustedes no les gustaría pagar por menos comisiones? En los bancos. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Y ya está la información, amigos, que dice, por ejemplo, López Obrador le da jalón de orejas a Ricardo Monreal. Hay división entre los diputados de Morena con Ricardo Monreal. Les digo como en un principio, yo no busco defender a Ricardo Monreal. A veces se me hace como que es un doble cara, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ustedes tienen el suyo. Más sin embargo, amigos, la propuesta no me lo van a negar. Es buenísima. Les vuelvo a repetir. ¿No te gustaría que pagar menos comisión en un banco? Recuerden que los chayoteros, todos los medios, en vez de informar, están desinformando. Ya saben, López Dóriga, Lore de Mola, Ricardo Alemán, sobre todo ahorita les voy a mostrar información de ellos. Cuando sabemos en realidad, amigos, les voy a mostrar aquí. ¿Saben quién fue el que por culpa de quién las tasas comisiones están como están hoy en día? Con esos precios muy altos. Miren, vamos a ver. Es una información que les quiero presentar al final. Pero es todo esto, amigos, es por Carlos Salinas de Gortari. No me lo van a negar. Aquí, esta les voy a tener una publicación que es del año 1990. Amigos, solo quieren dividir, solo quieren buscar la división. Y la división que ha destruido grandes imperios. Ahí está el Imperio Azteca, ahí está el Imperio Romano, entre otros. Así que, amigos, esa unión hay que mantenerla. Esta es la propuesta que había lanzado Berta Carabeo. Ya lo vieron el día de ayer. Si no lo han visto, ayer saqué un video acerca de ello. Pueden ir a verlo en mi biblioteca. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Miren, aquí dice. La iniciativa que hoy presenté para reducir las comisiones bancarias tiene el objetivo de generar una relación más justa entre la banca y la gente, fortaleciendo la economía de las familias y las pequeñas empresas. Ya sale Ricardo Monreal y dice que Morena se deslinda de iniciativa de Monreal. No fue comentada con Andrés Manuel López Obrador. Quieren poner aquí a... Como que Ricardo Monreal desobedeció a López Obrador. O es más, no lo desobedeció. Nunca le fue a consultar si podía poner o si podían hacer esta iniciativa. Recuerden que el poder legislativo es un poder autónomo al presidente, al ejecutivo. Vamos a ver. Aquí otra vez Ricardo Monreal dice. Alega autonomía legislativa en polémica iniciativa. Se sale del redil. Es tanto así que aquí está su publicación del mismísimo Ricardo Monreal tratando de dividir. Vean, esto supuestamente es lo que dice... Bueno, no supuestamente lo dijo. Pero miren, vean qué es lo que dice Ricardo Monreal. ¿Por qué tendría que consultarle a López Obrador, no? Si nosotros, o sea, los diputados senadores, actuamos como un poder autónomo. Imagínense si le consultara todas las iniciativas. No terminaría de estar aquí todos los días. Si le presentamos diario 10, 12 o 14 iniciativas. No, el presidente electo ha entregado absoluta autonomía a los legisladores de Morena, aclaró el senador. Y amigos, aquí hay una publicación de López Obrador, de la página Aristegui Noticias. Y si es cierto, AMLO descarta cambios a reglas bancarias. Él no lo sabía. Muchos dicen que ya lo sabía, que nada más se está haciendo. Pero amigos, aquí lo dice él, López Obrador, lo sale a decir en persona, que él desconocía esta propuesta de legislativo, de los diputados y senadores. Pero vean lo que dice. Pero respeta la iniciativa de Morena sobre comisiones. No están molestos, no están enojados. Dice aquí, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta la iniciativa presentada por senadores de Morena para prohibir el cobro de algunas comisiones a los bancos. Pero él afirmó su postura de que su gobierno no iba a hacer ningún cambio a las reglas de la operación de los bancos en los primeros tres años de su mandato. Esto, amigos, no es por López Obrador. Ahí está Vicente Fox, ahí está Felipe Calderón, ahí está Ricardo Alemán, López Dóriga, López de Mola acusando a López Obrador, cuando no es algo propuesto por López Obrador. Es algo propuesto por los diputados de Morena, que recuerden que son un poder muy distinto a que ejerce el presidente. Ya se los había dicho en un ejemplo. Imagínense que aquí está el poder ejecutivo, que es el presidente, y aquí está su casa. Y aquí está el poder legislativo, que son los diputados y senadores, y esta es su casa. Viven ambos en la misma colonia, en el mismo barrio, en el mismo fraccionamiento, como ustedes le quieran decir, pero están juntos, pero no revueltos. Este no puede ir a casa de este y decir sus reglas, ni tampoco este puede ir a casa de este y decir sus reglas. ¿Acaso tú puedes ir a casa del vecino y decir qué es lo que se va a hacer en esa casa? No, y tampoco el vecino puede venir a tu casa y decir lo que se va a hacer, lo que él quiera. No, amigos, son poderes totalmente independientes. Están juntos, pero no revueltos. Deben trabajar bajo una misma directriz. Es tanto así, amigos. Miren, este es Ricardo Alemán. Se los pongo en grande. Yo sé que no lo quieren ver, pero para que lo conozcan los que no lo conocían. Y aquí sale Ricardo Monreal. Ya de tanto decir Ricardo Alemán y Monreal, ya hasta se me confunde a lo mejor en el video. Discúlpenme. Pero bueno, aquí está el diputado de Morena. Dice aquí. Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal pidió a los bancos y a la Bolsa Mexicana de Valores tener calma, porque no aprobarán la iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias. Y falta esta última frase que muchas personas están ignorando. Hasta escuchar al sector financiero. No quiere decir porque están diciendo, como López Obrador dijo que no tiene nada que ver en esto, ya se está retractando Ricardo Monreal y ya quiere echar para atrás esa iniciativa. No amigos, dice, no aprobarán la iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias hasta escuchar al sector financiero. Me parece muy bien. Esto fue lo que dijo en este video. Vamos a escucharlo rápidamente. Nuestro país es de los países que más cobra comisiones, que más obtienen ganancias, las instituciones financieras. Vamos a escuchar a las instituciones financieras, a los grupos económicos y vamos a escuchar a todos antes de aprobar el dictamen. Me parece muy bien, me parece muy acertado. Para que vean que no están obligando, están proponiendo y van a escuchar al sector financiero. También en otra entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal, esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. La disminución o eliminación del exceso de comisiones en instituciones bancarias y financieras, que es un tema relevante. La presentó la senadora Carabeo de Chihuahua y se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo Segunda. Y obviamente hemos decidido en el grupo, en el acuerdo del grupo, escuchar a las instituciones financieras, porque obviamente están nerviosas, no deberían estarlo. Lo que se hizo fue un estudio de derecho comparado, demostrando que en México se cobran más comisiones que en ninguna parte del mundo, incluyendo sus matrices. Y lo que queremos es que se automoderen, se autorregulen también ellos, y si no hacerlo por la vía legislativa. Entonces vamos a dar un compás de espera. Vamos a escuchar organizaciones de ciudadanos, de cuentavientes y también de instituciones financieras. Tienen derecho a ser escuchados. ¿Tiene alguna relación con la caída de la bolsa esta iniciativa? No lo sé, no soy tan experto en esa materia, pero obviamente si un país recibe una ganancia extraordinaria frente a una iniciativa de esta magnitud, pues sí tiene repercusiones. No sé si se hace, si se deba a eso, yo espero que no. ¿Se atribuye a la venta a su lado? No puede ser, digo no, no, pero finalmente lo que importa es señalar con toda seriedad que sí se tiene que revisar. Es decir... Amigos, también ya salen a decir que por culpa de AMLO, que vuelvo a repetir, no es una propuesta de AMLO, es una propuesta de los diputados senadores de Morena. Y ya están diciendo que va a devaluar el dólar. ¿Saben qué? Hace rato estaba viendo información del dólar y estaba en 20 pesos con 11 centavos. Ahorita yo vi esta información nuevamente y está en 20 pesos con 10 centavos. Tú le pones aquí en Google, le pones tipo de cambio y listo. Ya te va a aparecer esta... Tú pones aquí dólar estadounidense con el peso mexicano y te lo va a dar en tiempo real, amigos. Así que ahora le van a chocar a López Obrador. Les repito que cuando no es una propuesta de él, que se va a caer la bolsa de valores. Vean, por ejemplo, aquí está, vamos a ver, López Dóriga. Dice, así cerró la bolsa mexicana de valores con su mayor caída en más de 7 años. Todo por la propuesta de reducir o desaparecer comisiones bancarias. Aquí hay otro, miren, de Felipillo Calderón Teporochillo. Dice, bancos se desploman en la bolsa mexicana tras propuesta de Morena de quitar comisiones. La economía sigue resintiendo la poca responsabilidad económica del Congreso. Los pobres sufrirán más consecuencias de menor inversión, crecimiento y desempleo. No les digo, siempre Felipe Calderón metiendo a los pobres. Siempre se quiere amparar con los pobres. Pero se ve que en su sexenio no le interesó mucho a los pobres, ¿no? Unos se hacían más ricos, otros se hacían millonarios y los pobres se seguían haciendo más pobres. Pero como ahorita ya no está gobernando él, el que está gobernando ahorita es Peña Nieto. Estos mensajes deberían de ser para Peña Nieto que le diga, a ver Peña, tras lo que están haciendo los diputados en el Congreso, ¿qué vas a hacer tú como presidente para que los pobres dejen de ser pobres? Me gusta esta contestación que le hace Pablo Piña a Felipe Calderón. Le contesta, increíble que pienses que bajar las altas comisiones por el mal servicio que los bancos cobren a sus clientes en México sea contraproducente para la economía del país. Pues será todo lo contrario. Pues ese hecho mejoraría la tesorería de las empresas y por ende su inversión productiva. Así es amigos, ¿cuántas veces has ido al banco y hasta la mala cara del ejecutivo, el cajero, tienes que soportar? A veces te parece que vas por tu dinero, pareces que estás pidiendo limosna. Y cuando es tu dinero, si hay alguien a quien se le debe atribuir todo esto amigos, es a Carlos Salinas de Gortari. Vean, las privatizaciones más grandes y también más controvertidas se llevaron a cabo durante el gobierno del presidente Carlos Salinas en su sexenio. Fue dentro de este último programa que se aplicó la privatización de la banca comercial que se llevó a cabo entre 1989 y 1990. ¿Quieren otra información? Vean, todo esto se los voy a poner en la descripción del video por si la quieren consultar. Dice aquí, Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley que modificará la propiedad de los bancos estatales mexicanos. Pasaron a ser extranjeros y prácticamente los dueños fueron sus amigos de Carlos Salinas. Vean, de entre estos bancos sobresale Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex, Somex por mencionar algunos amigos. Si hay alguien a quien atribuirle todos estos gastos, perdón, estas comisiones tan altas es al PRI, es a Salinas que comenzó con la privatización de la banca. No me van a dejar mentir amigos. Yo para ese tiempo cuando estaba Salinas, pues yo tenía dos años, tenía seis años. Entonces, yo qué iba a saber del banco y qué iba a saber de la política, qué me iba a estar informando de ello. Pero le puedes preguntar a tus padres, a tus abuelos, que antes tener dinero en el banco era negocio. Te daban hasta el 100% de lo que tenías guardado. Hasta el 120%. Se lo digo porque mis padres me lo han dicho. Era negocio tener dinero en el banco. Ahorita vas al banco amigo y cuánto te dan hasta el 4% anual. Y les estoy hablando de inversiones seguras. No que te pones a poner tu dinero que en la bolsa de valores u otra cosa. No, inversiones seguras que te dan un rendimiento ahí por tener tu dinero ahí guardado. Así, antes te daban el 120% hasta el 100%. Ahorita amigos, si quieren echarle la culpa a algo, pues es gracias al PRI. Desde Salinas de Gortari. Hacia él deberían de ir todos sus mensajes de desprestigio. Pero los chayoteros no lo van a hacer. Nadie lo va a hacer. Bueno amigos, esto fue estadística política. Al rato más información. Recuerden que nos vamos a ver en un próximo video. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.